Realmente fue una preparación bastante densa, porque como es la primera vez y no estoy acostumbrada a este tipo de desertámenes, fue todo muy duro, fue una presión bastante grande, porque tener a tu ciudad encima tuyo, porque prácticamente sos la cara de tu ciudad y lo que podés demostrar es lo que demuestra tu ciudad prácticamente. Yo traté en todo momento de hacer vídeos donde yo mostraba a mi ciudad todo lo que nosotros hacemos ahí. Y siempre he tratado de llevar el lado bueno, porque Orqueta muchas veces se lo conoce por la mala fama, entonces mi intención siempre fue llevar buena onda, llevar la otra cara de la moneda de mi ciudad, y fue una preparación bastante dura, sí tuve tres premios en cultura general, en deporte y también Miss Fotogénica Team.